Hola, yo soy Reynaldo y bienvenidos a un video más está haciendo un frío impresionante aparte está lloviendo, pero les traigo este video porque en los Disney Store o en la mayoría como han visto los videos, te regalan la llave en la apertura pero que te regalan cual es el procedimiento que se hace en un outlet de Disney entonces, nos encontramos desde un outlet de Disney porque aquí también se hace lo que es el procedimiento de una apertura pero dan otra cosa, así que lo vamos a descubrir juntos en este video, así que espero que les guste y bienvenidos a la apertura en un Disney Store y pues a ver que nos regalan esos peluches ahorita están de 25 dólares por edición limitada a 12 dólares y pues está Goody Boss Igor Tigard Pooh Daisy Donald Big Hero 6 y bueno de hecho aparte hay muchas promociones en la tienda hay unas cobijas que ya les enseñaré por ejemplo ya voy sobre eso una espada de Star Wars que en los parques valen como 35 dólares entre 35 y 40 y aquí en las tiendas normales de Disney cuestan 29 29 y tantos casi 30 pero ahorita lo tienen una promoción de 25 dólares entonces con las taxas te sale como 28 de pagar 40, 42, 40 y tantos dólares pero bueno estamos aquí esperando a que abran la tienda pues aquí está los aparadores con la mercancía que caracteriza claro más sencillos no como los los de las tiendas de Disney Store sí de los Disney Store que cambiaron con el paso del tiempo y cambiaron mucho porque en aquellos tiempos había me gustaban más pero pues no hay video de eso para que ustedes lo vean pero si ha de ver una foto en Google de lo que eran las tiendas de Disney o los aparadores o como se manejaban o como era en ese entonces una tienda cada noche cuando cerramos la tienda la maña se duerme cada mañana necesitamos una palabra mágica tuya para aprender este libro si en online puede entrar ¿qué es tu palabra mágica? ¿ábrate? ok está bien perfecto entonces yo y Fabian te vamos a ayudar vas a levantar las manitas como Mickey Mouse así mueve los deditos en tres vamos a ir ábrate una dos tres ábrate no jaló creo que porque tenemos que vestirte como un mágico entonces vamos a ponerte este aquí y a ver si te cae este amigo no sé si te va a que ver porque tienes la chaqueta pero vamos a ver ¿me entiendes? Leo ¿me quiere ayudarme? un poquito apretar pero te miras perfecto ahora sí entonces en tres vamos a ir otra vez ábrate levanta las manos mueve los deditos bien recio una dos tres ábrate no jaló sabes que vamos a cambiar un poquito porque Mickey Mouse sabe las palabras mágicas vamos a decir que comienza la magia pero bien recio ok entonces en tres vamos a decir que comienza la magia ok en tres una dos tres que comience la magia ahora sí le puedes voltear y decirle a todos que pueden entrar diles ya pueden entrar pueden entrar ahí está gracias gracias y por qué me ayudaste te cambio esta para abrir mañana por esta para que tengas uno para ti y esta también ok gracias 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 y así se abre bien en un Disney Store que es Aulet igual con la misma magia pero con diferente regalo ahora sí vamos a ver que hay en oferta de cajas gracias gracias este y pues vamos a ver que que encontramos aquí en descuento está toda esta parte que son las orejitas estas están en cinco dólares todo esto que es de en Halloween pues ya está en rebate sudaderas toda esta parte también pues tiene cosas de de Halloween que tienen un 60% descuento la mayoría la mayoría el Hero esto no sé si tengas cuento si 4.99 así que es como un trapo un secador cosas de Star Wars carpetas una navidad con Mickey están estas figuras que 15 que cuestan 15 dólares y pues está esta es toda la área que está de navidad un saco el set de vajilla o algo para los niños los peluches el bus ahorita están cuál es su precio normal de estos es de 29 95 y todos están a 22 dólares solo y pues estos son los peluches que les decía antes de entrar a la tienda olaf el radio mcqueen tigre el reno que no me acuerdo como se llama y pues bueno y la compra que yo voy a hacer o que me voy a comprar ahorita es esta espada es la espada de Darth Vader la promoción que tienen pues las peluches entonces este es que vale 12 dólares mickey fantasía 12 dólares y pues así está todo esto también están los también están los cobertores o las mantitas de 22 dólares a 12 dólares y pues toda esta variedad de sigo buscando a Nana porque no está Nana pero pero por mi modo a ver si la encuentro en promoción cuesta 12 ándale ese cuesta 10 dólares y el grande cuesta 12.99 este video fue corto porque era para mostrarles como se hace en un outlet lo que es la apertura y que es lo que te regalan entonces recuerden suscribirse a darle a manita arriba y click en la campana para que no se pierda el próximo video porque juntos compartimos la experiencia de nuestro viaje hasta el infinito y más allá y hasta la próxima bueno van a ver la salida que va a ser en otra parte y que aquí les voy a explicar porque es un gorro o el sombrero de fantasía lo que pasa es que en noviembre y en diciembre hacen o es lo que te regalan pero cuando o originalmente cuando pasa el de Gracias por ver el video.